No te la creo, a la bestia brother Y tiene la habilidad chita esa Y en toda la cabeza me lo pegó ese bro En toda la cabeza me lo pegó Y un brillo Saluditos, saluditos Hola Jefferson, salva, bienvenido bro ¿Cómo estás? Salud para Gabriel Ramírez ¿Cómo estamos brother? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la banda? Pendiente, pendiente, pendiente Ahí legendario papi, pero apúntenle bien Brother a eso, apúntenle bien A esa vuelta bro Están todos allá arriba manos Manos que están todos allá arriba Tiene que ayudarlo Tiene que ayudarlo porque no Uy que pasó en la cabeza Cambia de arma Ojo ahí Buena Es la llegan, tiene que reventarlo de una vez Exactamente Exactamente Ah, leílo piso Ojo, ojo Ah, es que estaba arriba Era Santi Ajá, era usted hermano Fui yo Era el Santi Que estaba allá arriba Ni un brillo A la bestia Vamos banda Ey, recuerden Dejarles sermosis Compartidiza bro Ya tú sabes Pendiente A ver, ojos que nos van a ganar Ojito, ojito Ojito bandita Que nos van a ganar Esta bandita Insanidí Ni un brillo papi Vamos No, porque Estoy por allá arriba Porque ni un brillo Vamos Cuidado 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 banda El primero que le den piso Es un pañal cagado Le dieron piso Ay, es imprecisa Ponle pared, ponle pared Oh Pendiente bro Corre foro Hombre, le dieron piso Miki Nos van a ganar Miki Imposible Ahí era un piso También Unes Pañal Unes Mi Kes Para Pelo Blues Os ¡No! ¡No! ¡Me llegaron entre 40! ¡No, parce! ¡Muy maletudos nosotros, parce! ¡Re maletas! ¡Mira, mira, 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 Lares! Ese daño que hizo el Dares, parce, inigualable ¡Dale, dale! ¡Santiaguito, parce! ¡No, pues que tienen que ganar, o ganar, o ganar! Buena ahí, buena ahí, Lares, papi Gracias por jugar ahí, la buena, bro Buenísimo Pero no hemos ganado ni una, ¿ah? ¡Parse! ¿Qué pasaría con la bandita? El código de escuadra, pues ¡Zenoncito! Bueno, viene el Zenón 69, 84, 7, 0, 3 Buenísima, bro ¡Porras! Papi, ¿va a jugar o qué? Ahí está el código en pantalla, brother 69, 84, 7, 0, 3 Buenísima, mano Jugaron súper bien Vamos, vamos, vamos Ese man se preparó muy duro, bro Se preparó muy duro el cracito este de Lares, bro A lo bien Pero bueno Pero bueno ¿Ya qué? ¿Dio qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo hago esto? ¿Recompensa diaria? Ah, ah, esto ya, ¿no? Bueno ¡Mi papurri Sanedí! Elipro, ¿cómo estás? Saludos activos por acá, el porras ¡Qué lo que, bro! Buenísima, mano Gracias, brother, por estar ahí Vamos, todo mundo con esa insanidad, mi bro A ver si estamos suaves Hoy sí está Hoy sí está suave, mano, la bandita Hoy sí están, pero más suaves que cualquier otro día, mano Uf Suavecitos, suavecitos Uy, ahorita sí me estoy parando No puede ser No puede ser, brother Con esa kataneta Con esa katana No puede ser Falta uno nomás Haganle que ustedes la hacen, brother Muy buenísima Muy buena Uno, uno más Uno más, uno más Uno más y la hacen, bro Es uno solo, no más Creo que lo alcanzan a revivir Creo que lo reviven El otro, ¿dónde está? Ahí, bro Papi, revivirlo, revivirlo, revivirlo Porque entonces Revivilo, pues, mano ¡Revivilo! ¡Revíbelo! ¡Revíbelo, mano! Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Dex! ¡Ey, parce! ¿Ah? ¡Oh, hombre! Les dio piso a todos Ese man le dio piso a todos ¡Oh, hombre! Tocó suave, dice Pero no lo revive ¡Buena! ¿Vieron? Tenían que revivir al más pro Que era el xenón Tenían que revivir al más pro Que era el xenón, bro Porque ustedes, ¿qué? Yo también, bro El xenón está en el suelo Yo trato de revivirlo Vamos, vamos Need equipment Need equipment ¡Ay, balas mágicas! ¡Balas mágicas! ¿Cómo me daba? ¡Balas mágicas, brother! ¡Ay, papi! ¡No, brother! ¡Otra vez, mi querida! ¡Ay, qué perdedera, brother! Mi gente Lamento decirles De que hay balitas mágicas Hay un man con balas mágicas RG4 RG4 Overlord Ese Están con balas mágicas ¡Balas mágicas! Es que tocó suave No, hombre Es que tocó suave Ese man Como me dio Dieron como me dio Detrás Hasta me reventó Y todo Estoy seguro Que ahorita activan El locker Si ganamos esto Es porque Mira, se eliminó Esa Zuri Necesito equipamiento Hay un luac, hermano Hay un luac, hermano Pendiente, banda Salud, banda Pallecen, bro No tengo Tengo pared, bro No, no No, no No, no No, no No, no